Rejuvenecimiento facial. Muchos pacientes se acercan y me dicen, doctor, ya mis tejidos los veo caídos, les falta forma, quiero verme mucho mejor, quiero sentirme mucho mejor. Y realmente es donde hay que tomar la decisión. Pacientes de 40, 45 años en promedio en adelante, van a ir siendo ya candidatos a mejorar la estética facial a expensas de reposicionar ciertos tejidos, músculos, ligamentos que por la edad fueron cayendo, fueron generando una piel laxa y los vamos a reposicionar como vemos de esta forma, en un lifting facial, en un lifting cervical. Obviamente hacemos un abordaje muy escondido, obviamente siguiendo el contorno de la oreja para poder acceder a los planos, ligamentos y músculos de la cara y poderlos ascender en un nivel más superior, para poder hacer ese efecto de quitarle unos años al paciente. En este caso el promedio son 10 años, lo que estamos buscando, algunas veces es muchísimo más de esa edad, para poder sacar esa anatomía como estaba en la juventud. Un paciente joven, obviamente tiene una mandíbula más marcada, se ve un cuello más fino, si tanta rugosidad o piel excedente en esta área o en esta zona. Vamos viendo cómo a nivel del pómulo se ve mejor volumizado, se ve ya más levantado el tejido en esa área. También vamos viendo que a nivel de la zona periocular la vamos refrescando y obviamente también podemos ir haciendo levantamientos del tercio superficial. Eso hace que en la evolución del paciente pues tengamos un aspecto de mucho mayor juventud. Esto en algunos pacientes jóvenes también puede llegarse a aplicar. Realmente recuerda que el verte depende sí de los hábitos que tengas, la genética que se tenga y por eso siempre un tip muy importante es ver de qué rama familiar nos parecemos más y el mecanismo de envejecimiento que tiene esa rama familiar siendo hombre o siendo mujer. Estos son unos tips muy importantes. Esto es lo que realmente hacemos como parte de las cirugías faciales, rejuvenecimiento facial que muchas veces se acompaña con obviamente volumización, con el hipoinjerto, el tejido graso, el cual sale del sitio a nivel del apapado, la zona abdominal. Y también podemos ir haciendo otras cirugías en conjunto como bichectomía, mentoplastía, bleferoplastía, entre otras para poder hacer y lograr esa mejor imagen en nuestro paciente. Te invito a generar una cita de valoración para que podamos ver la problemática que se encuentra en ti y poderte dar un resultado increíble, natural y obviamente que te veas mucho más joven y te sientas muchísimo, muchísimo mejor. Gracias por ver el video.